Música Pasas horas en tu trabajo, sentado en el mismo lugar, sin cambiar de posición y al final del día no sabes por qué te duele tanto la espalda, checa esto Por lo general, el dolor de espalda por lo menos alguna vez en la vida lo hemos sentido por diversas razones, ya sea por realizar un mal esfuerzo luego de alguna actividad física por estrés o tensión en el trabajo o por posturas inadecuadas durante las diversas actividades que hacemos como por ejemplo la forma en que dormimos, el trabajo que realizamos o el tiempo que duramos en ciertas posiciones durante el trabajo Todo esto nos puede provocar el dolor Ay, cómo me duele mi espalda Ay, canes ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por esto? Entonces, entre las recomendaciones de qué hacer durante nuestro desempeño laboral pues es el cambiar de posición al menos cada 50 minutos O sea, si yo tengo que estar mucho tiempo en la misma postura pues se pide que al menos cada 50 minutos yo cambie mi posición para de esa manera permitir que tanto los músculos, que mi vista, que mis extremidades tengan el estímulo de actividad Otra situación que se pide también es que las sillas de trabajo pues sean lo más cómodas posibles para que permitan que yo pueda aprovecharme de que ellas son cómodas para que mi cuerpo esté en mejor postura Asimismo, tener a la altura adecuada mis objetos de trabajo mis utensilios con los que voy a trabajar que sean cómodos y entre ellos quisiera mencionar pues la altura de los monitores de computadoras Que esté también pues en mejores posiciones con respaldos para espalda baja para de esta manera favorecer su estado de salud No olvides tomar en cuenta esas recomendaciones Soy Nancy Dóreme con información para ti ¡Gracias!